Estamos en Noticierre de Buenaventura, la informativa que todo el mundo ve, aquí están los titulares. Preocupante aumento de menores de la calle, operativo policial de las últimas horas, permitió detectar un grupo de ellos que habían tomado el parque como su hogar. 25 personas fueron secuestradas el año pasado en esta región. Los autores han sido la delincuencia común seguida de las FARC. Estudio de la Cámara de Comercio revela que el número de desempleados en Buenaventura es mayor que en Quibdó, la ciudad capital que lidera esta grave problemática. Control físico reconoce que la mayoría de edificaciones no cumplen con las normas que faciliten el acceso a los pacificados y se les podría aplicar sanciones. Director del INVIAS reconoce lentitud en los trabajos de la doble calzada Lobo Guerrero Buenaventura, pero advierte que por lo menos las obras no están paralizadas pese a los inconvenientes. Avanzó primera reunión en Buenaventura para definir temas de la ciudad que deben ser parte de la agenda de región pacífico que será presentada al gobierno nacional. Empezó la conformación de la Liga de Usuarios de las EPS en Buenaventura. Pretenden estar organizados ante las situaciones de inconformidad que se presentan a diario. Apuestas Unidas realizó primera reunión del año con grupo de apostadores. Fueron invitados para hacer una nueva evaluación de los cerros fresfrescidos. Y espere, fundaciones, veterinarios y ONGs se unen en la ciudad para evitar maltrato de los animales. Ese es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.